Bueno, pues sinceramente no sé, no sé qué excusa va a poner la puerta para justificar esto mismo que os compartí hace un ratito y que compartía toda la familia del Athletic de Bilbao. Era el mamporrazo directamente que se lleva al FC Barcelona ya confirmado de un Nico Williams que, como digo, va a permanecer en el Athletic de Bilbao una temporadita más al menos. Escuchamos. Unón. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Con ganas o qué? Con ganas de empezar. Vale, pues nada, a tope, ¿no? Sí. Venga. A patetizales, estoy de vuelta con muchas ganas de esta temporada. Vamos, Atleti. Vaya, 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 tela. Todo el verano prometiendo, prometiendo hasta que al final se rompió y no vino y efectivamente Nico Williams, tal y como dijeron nuestros colaboradores, Roberto Morales, José Félix Díaz, no tenía ninguna pinta de querer marcharse y en principio lo que parecía es que se iba a quedar en el Athletic de Bilbao al menos una temporada más. El asunto es que ahora como el Barcelona no tendrá suficiente, seguramente, y ya lo veréis todos, irán a por el tema de Dani Olmo, que veremos a ver si le sale bien o por el contrario se convierte en otro auténtico farol que se tira a la directiva blaugrana. Por cierto, muchas cuentas de Twitter del FC Barcelona muy cabreadas, ¿vale? Muy cabreadas con la actitud del equipo blaugrana o con la manera de hacer las cosas, mejor dicho, porque en definitiva se están dando cuenta por fin algunos de que efectivamente esta gente son un auténtico bluff, un auténtico farol. Como veis aquí, Mundo Despectivo o Universo Blaugrana o Universo Fútbol Club Barcelona venían a decir que vaya tela la que estamos liando este veranito con el tema de Dani Olmo y Nico Williams. Así que bueno, como digo y como veis, un desencanto continuo dentro de las filas de un FC Barcelona al que ya solo le falta cagarla también con Dani Olmo para que ya todo el mundo se dé cuenta de que efectivamente el jugador no va a marchar a ese club y que en definitiva el FC Barcelona tiene una directiva al frente que es un auténtico desastre y que muy poca convicción tienen a la hora de atraer jugadores a su proyecto que obviamente no existe porque el proyecto de aumento tiene que echar a rodar con Hans y Flick y veremos a partir de ahí si pueden atraer a más talento o por el contrario se quedan en nada.